hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores manny machado revela quién es el mejor pelotero de la actualidad estaremos hablando de jose bautista que planea comprar otro equipo y estaremos hablando de yaciel puy que se une a robinson cano en el béisbol mexicano así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas a este canal que activen las campanitas notificaciones dale un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal recordándote que si este vídeo llega a los mil like estaré regalando 100 dólares 100 dólares a la primera persona que me envía la foto del like mil así que ya ustedes saben lo que tiene que hacer denle mucho like a esto y vamos con la información vamos a hacerlo con yaciel puy señores a través de su cuenta de x el jardinero cubano yaciel puy dio a conocer que ya ha llegado a un acuerdo con un equipo de béisbol de acuerdo con la estrella de la mlb y los doyers de los ángeles este 2024 estaría jugando pelota profesional en la liga mexicana de béisbol con el águila de veracruz club en el cual tiene un pasado porque también había jugado anteriormente con este equipo de mané de esta manera yaciel puy confirmó su regreso a la liga mexicana de béisbol circuito en el que otras ex figuras de mlb como robinson cano ha encontrado refugio tras no ser tomados en cuenta por las organizaciones de grandes ligas los batazos y las grandes atrapadas de el cienfuegos de cuba estarán de nuevo en la casa de todos los veracruzanos fue la la calurosa bienvenida que el águila de veracruz le dio al también apodado como el white horse o en español caballo loco cabe recordar que ella es el puy vistió el uniforme del águila de veracruz en la temporada 2021 el patrullero antillano tuvo un debut destacable en el béisbol veraniego o sea mexicano tras terminar la temporada regular con un promedio de 312 409 de promedio de envasarse 517 de slogging 10 cuadrangulares y 43 carreras remolcadas en ese 2021 veracruz me dicen que quieren ver campeonato y pues apúntenme de regreso expresó el veterano de 33 años tras hacerse oficial su fichaje en la liga mexicana de béisbol recordándole a todos ustedes que ya si el puy fue campeón de la liga de venezuela con el equipo de los tiburones de la cuadra el equipo estaba ronald acuña jr él fue parte de eso fundamental dice por aquí bueno aquí lo vamos a mencionar dice que puy viene de un invierno de ensueño en la pelota venezolana fue una de las piezas más importantes del manager o si bien en el campeonato de los tiburones de la guaira que obtuvieron por primera vez en 37 años en la liga mexicana de béisbol representando a la liga de venezuela también levantó el trofeo de monarca en la serie del caribe 2024 que esta edición se disputó en miami florida o sea que realmente y así el puy le fue bastante bien este año 2023 así que ahí está dicho esto vamos a pasar con la siguiente información que tenemos aquí en este vídeo vamos a hablar señores de jose bautista un ex jugador de grandes ligas dominicano uno de los duros de aquellos tiempos no sé si ustedes se recuerdan anteriormente hace un par de meses atrás este ex jugador compró un equipo de fútbol y ahora la información es que planea comprar otro equipo así que vamos a entrar en materia vamos a escuchar esto a ver de qué equipo se trata ahora dice que tras haber forjado una fortuna de poco más de 100 millones de dólares durante 15 temporadas que jugó en la major league béisbol el ex cañonero hostal jose bautista invirtió parte de sus ganancias en la compra de un equipo de fútbol profesional el equipo se llama la vegas live fc cuya franquicia compite en la american soccer league acl por sus siglas en inglés en los estados unidos sin embargo en una reciente entrevista que la es estrella de los azulejos de pronto dio al portal cdn deportes dio por hecho que actualmente está explorando comprar un equipo de fútbol soccer en su natal república dominicana y escuchen las palabras de jose bautista yo tengo ya tiempo explorando lo que es el mundo del fútbol soccer como negocio y estoy explorando en diferentes mercados en república dominicana estuvo buscando la forma de involucrarme con una o dos organizaciones pero lamentablemente no se ha dado pero vamos a ver qué pasa en el futuro expresó jose bautista es cañonero seis veces seleccionado al juego de estrella en la mlb de esta manera el dominicano ganador de tres bates de plata y acreedor de 344 millones de dólares de por vida en la grandes ligas busca ser el dueño principal de otro club de fútbol profesional pero ahora en su país natal cabe señalar que el equipo de la vegas life fc el cual bautista adquirió en enero de este año participa en una categoría que está debajo de la major league soccer a mls en la jerarquía del fútbol profesional de los eeuu o sea señores la major league soccer es la liga de aquí eeuu donde juega leonel mes la que bautista compró el equipo que compró su equipo juega en una liga debajo de esa la ml esta es una de las ligas más grandes que hay aquí en los eeuu o la principal para decirlo de alguna manera y luego sigue en donde invirtió jose bautista señores pasando con la siguiente información que tenemos por aquí vamos a hablar ahora de manny machado yo en este canal las noticias que yo hago señores no sé por qué de mike chau de chojeo tani y la noticia de manny machado en este canal no cogen visita al parecer los fanáticos que tenemos en este canal no le gustan estos tres peloteros diría yo pero la noticia hay que darla manny machado revela cuál es el mejor pelotero que hay en la actualidad ahora mismo a lo largo de 12 años de carrera en la major league baseball manny machado se ha caracterizado por decir lo que siente sin temor a las represalias o al que dirán es por ello que durante una reciente entrevista para el programa abriendo el podcast con ricardo rodríguez y bien araújo que por cierto quiero felicitarlos a ello por ese premio merecido del soberano que se ganaron a el podcast de ello me parece excelente eso ganamos todos los deportistas como se dice como se le dice a eso el ámbito del deportivo ganan todos con ese premio de todo muchacho bien merecido en tercera base dominicana de los padres san diego reveló quién es para él el mejor pelotero de la actualidad en las grandes ligas y estas fueron las palabras de manny machado machado no considera sólo a un jugador como el mejor ahora mismo sino a dos en una charla y tendida en dicho programa el ministro de la defensa confesó que para él ronard acuña júnior y su compañero de equipo fernando tatis junio son los mejores béisbolistas del planeta en la actualidad o sea señores que acuña y tatis son los mejores peloteros que hay en el planeta ahora mismo para manny machado en una de las declaraciones de machado que más llamó la atención durante su participación en el podcast fue cuando aseguró que antes del inicio de la temporada pasada había augurado que ronald acuña y no sería el ganador del premio mvp para la liga nacional de 2023 dice acuña dice perdón machado tremendo pelotero yo dije que él iba a ganar el mvp el año pasado dijo machado cuando los entrevistas le preguntaron por el nivel del estelaje al dinero de los blavos de atlanta donde lució el torneo pasado con un histórico 40 70 dar más de 40 paragulares y robarse más de 70 base eso no es fácil para nadie expresó manny machado en torno a la gran hazaña que hizo acuña en este pasado 2023 dice aquí para culminar que manny machado seis veces seleccionado el juego estrella y ganador de un par de premios cuante de oro en 12 temporadas de experiencia en la grande liga jugará este 2024 su sexta campaña con los padres cabe recordar que el antesalista nacido en eeuu pero de sangre 100% quisqueyana firmó el año pasado una extensión de contrato que lo mantendría en san diego hasta el 2033 por 350 millones de dólares así que ahí está para manny machado acuña y tatis son los mejores jugadores del planeta en este momento así que me gustaría saber tu opinión al respecto me la puedes dejar por ahí debajo si tú llegaste hasta este punto viendo nuestro contenido coméntame por ahí abajo amo la mlb y si lo hiciste de esta manera que dios te bendiga a ti y a toda tu familia así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima